Ya que estamos hablando de política y Trump, hoy, no sé si en primera hora o en Endy, Bad Bunny compró una página y explicó lo de muerte al PNP. Y me estuvo bien curioso eso. Ha hecho Bad Bunny. ¿Por qué? Yo siento que se va a tirar el cabrón en algún momento dado. Siento que le gusta esta pendeja. Por eso yo pienso que, cabrón, de aquí, no estoy diciendo que para estas que vengan, entiendes, para las próximas, pero quizás para esta o para otra para allá. Yo pienso que el pana va a salir para algo. Pero es que ya está bien envuelto. Y a lo mejor no es que le gusta. A lo mejor que está encabronado ya de que, puñeta, voy a usar mi influencia para algo. Y el dinero. Está brutal porque cuando nosotros aquí opinamos algo, ponemos un estatus en Facebook, ponemos en Instagram, él compra una página en el periódico, pone Google. O apuntar anuncios y todo, cabrón. Ahora mismo si tú ves la televisión local, cabrón, que estos días la he visto. Estaba más en casa así con mami, mami Vegas y los 50, no sé qué carajo. Y cuando tú le... O sea, todas las muchachas que están saliendo ahora son políticos. Y hay uno como de las escuelas y sale, pagado por Benito. Eso como que está... Tú sabes que él, de todos los medios que usa, lo más difusión que tiene es su Instagram. Es como si yo digo, quiero... Abro un Instagram adicional y para como vomitar las cosas, los videos, charro. Es como YouTube Clips. Como el YouTube de Chantira Clips. Pues, Barbón es tan famoso que dice, diablo, quiero comunicar algo, pero quiero bajarle a la difusión Billboards en Puerto Rico. Una página completa en el... Anuncio. Anuncio en la televisión puertorriqueña. Porque en verdad, lo más poderoso... Digo, pero es que también es worldwide y quizás él quiere comunicarle algo específico a Puerto Rico, pues. Comprar una página en Endy es lo más prudente. Me estuvo curioso y cool que... ¿Te acuerdas cuando fuimos al concierto? El video intro del concierto de Peggy Falcon y R, que fue en el Irán, que estuvo bien, cabrón. Me estuvo curioso que lo compart... O sea, que cuando pasó lo de la basura, como el otro día lo puso, que está gufiaoza, es... Como que estoy consciente que eso no estaba como que guardado para esto, porque nadie sabía lo que iba a pasar, pero estuvo cool. Como que nunca lo habían publicado, que me había parecido raro a mí. Y yo pensaba que eso después del concierto, como que iba a estar en el YouTube de él o algo así, porque está cabrón. Y como que nunca lo habían publicado y el video mismo te lo dice. Miren, esto no se había publicado en ningún lado, esto fue para el concierto. Y como que fue un buen momento, pienso yo, para... O sea, para utilizarlo. Estoy de acuerdo. Yo también pienso que no todo el mundo sigue sus redes sociales. O entonces es otro público que está ahí guiando y ve entonces el Billboard. No, yo pienso que es más el público... No creo que tanto de su... El público viejo, el público viejo. La gente votante. Sí, el público viejo. Ve televisión, ve a Billboard, no lo tienen en su página. O sea, como que es más joven. Es como que, ok, espérate, tengo que entrar en la mente también de... Claro, claro. De los otros. Eso está interesante. Ok. Este...